¡Ay, yo estoy en el Maldonado! ¡Maro! ¡Te quiero! ¡Bajo! ¡A Marisa! ¿Qué hace falta aquí? ¡Necesitamos amigos amigos! ¡Que vengan! No Marisa, no. Yo te estoy poniendo para que le digas. No, 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 no. ¡Ay, yo amanece las manos! ¡Ay, yo amanece las manos! ¡Es tan malo! ¡No, no, no, no! mere no me tire el fuego porque yo te arreglo lo que estás dejando me vas a cubrir en el que me casas lo mejor ya estás lo mejor muy pronto, la veré con Jesucristo reina en la iglesia Ah, pero esta mañana este tranchado... Digo, yo ya ni o sea, si está guano que oigan. Mami, ¿tú sabes que cuando se cayeron las tos de gemela? ¿Qué pasó? Que era un hombre con una motora. Ella se caía y iba a meterse el tren. ¡Váganse el tren! Estaba vendiendo CD el hombre. ¡Ay! Se cayó. ¡Ay! 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 Me iba a meter al tren! No, no, no. Mi corazón se cayó al tren. Y subió para riqueza. ¡Ay! Yo le decía, ¿hasta qué llevo tú? ¡Ay! 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 No, me llevo! ¿Por qué? ¡Ya estaba tan mal! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.